Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Beltrán y este es un resumen de información de nuestra iglesia. La conferencia del Episcopado Mexicano nos compartió un mensaje sobre los temas incómodos para el mundo y nos piden también que no perdamos la confianza en Cristo. El día de ayer lamentablemente falleció el hermano del Papa Emérito Benedicto XVI, Monseñor Jorge Ratzinger, a la edad de 96 años. Descanse en paz. La otra cara de la luna, homosexualidad y esperanza. Lo que no se cuenta es la realidad de muchos que padecen esta inclinación con el alma desgarrada. A través de un video en donde vemos a hermanas consagradas bailando nos invitan a que oremos por las vocaciones santas. La iglesia necesitada y perseguida sufre doblemente en estos momentos, ya que enfrenta la persecución con una pandemia que afecta mayoritariamente a los pobres y a las minorías. El día de ayer el Colegio Carmen Sallés de Jitepec se unió a la celebración eucarística con nuestro obispo Monseñor Ramón Castro en acción de gracias por el fin del ciclo escolar. Los invitamos a que vean la cápsula Nota de Amor con el Padre Cristian en donde nos explica cómo podemos innovar cantos en las celebraciones. La Pastoral Juvenil nos comparte que están de regreso con sus estrategias nunca solos y siempre juntos, con nuevas actividades, secciones y muchas sorpresas. El Padre Fernando Arrieta nos comparte las súplicas de angustia, oraciones de reparación al agonizante Jesucristo. El día de ayer se llevó a cabo una peregrinación en la comunidad de San Pedro de Verona Mardir con el Padre Héctor Campuzano en donde se pidió por el cese de la pandemia y se dio la bendición en la puerta de los hogares. El día de ayer se llevó a cabo la clausura de catequesis en la parroquia San Felipe de Jesús a través de su cuenta de Facebook con el Padre David Baza. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Daniel Beltrán, recuerden que los enlaces estarán en la descripción de este video. Esto fue Iglesia Caminando, Dios los bendiga.